hola y bienvenidos bienvenidas a mi canal me encanta que estés aquí hoy continuamos con el quinto vídeo del mini curso gratis de email marketing que he preparado para ti en este vídeo te explico cómo usar la herramienta MailerLite pero te recuerdo que no es un vídeo patrocinado y si no te quieres perder ningún vídeo de este mini curso suscríbete y dale a la campanita si aún no has visto los vídeos anteriores te dejo los enlaces en la cajita de información para que puedas verlos vamos a empezar por los formularios los formularios cumplen una tarea fundamental en email marketing son la invitación a los usuarios a compartir sus datos y suscribirse a los envíos estos formularios van incrustado en nuestra web aunque también existe la modalidad de formulario emergente que suele tener mejor resultado un formulario emergente es que sale así de repente mientras estás viendo una web puede ser que sea un poco invasivo pero realmente funcionan tenemos que tener en cuenta unos aspectos importantes a la hora de hacer los formularios y lo vamos a ver ahora dentro de la plataforma un consejo antes de empezar intenta no pedir más datos de los necesarios ya que cada dato que pidas de más es un porcentaje de personas que no se suscriben nos cuesta mucho dar nuestros datos así que nos vemos dentro y vamos a ver cómo crear los formularios hola a todos ya estamos dentro vamos a ver cómo crear formularios lo primero que hacemos es loguearnos y nos vamos a la parte de formularios cuando llegamos a formularios verás que tenemos los pop-up que son los formularios emergentes los formularios incrustados y los de promociones si tienes la versión gratuita de la ley te no te va a permitir crear de promociones sino pop-up e incrustados vale pues vamos a crear un pop-up nuevo lo primero que hacemos es ponerle el nombre luego lo puedes cambiar como obviamente dice aquí luego seleccionamos la lista de destinatarios ese formulario va a tener un objetivo a lo mejor va asociado a un lead magnet con lo cual podemos crear una lista nueva de si hemos hecho un lead magnet nuevo o añadirlo a uno que ya tenemos creado entonces todas las personas que se inscriban a ese formulario que vamos a crear va a ir a una lista determinada en este caso le voy a decir que es un lead magnet de email marketing para principiantes y vayan que vayan a esta lista porque he creado un nuevo lead magnet le voy a guardar y continuar aquí nos permite ver algunas plantillas que podemos utilizar entonces por ejemplo aquí vemos una que lleva holiday workshop o holiday discount vale hay varios tipos de plantilla yo realmente me quedo normalmente con una básica porque luego lo que hago es modificarla también la podemos hacer en modo vertical como ven estas en la parte de abajo nos vamos a quedar con esta que es la trending es sencilla fácil de hacer podemos personalizarla con una imagen entonces voy a utilizar esta plantilla bien ya se ha cargado y aquí podemos ver en el lado derecho los bloques que podemos añadirle si quisiéramos por ejemplo un bloque de texto si queremos añadirle otro texto más o si queremos una imagen otra imagen además de la que tiene aquí en el lado lateral o sea que podemos personalizarlo con todo esto o social links si queremos añadirle los social links aquí debajo en este caso si les parece vamos a quitar estas partes simplemente quería que vieran lo que se le puede añadir bueno esta la podemos dejar vale y vamos a diseño aquí en el diseño elegimos varios parámetros como por ejemplo el ancho la fuente la tipografía vamos a cambiar la helvética y en el background que tenemos podemos hacer un background para todo el formulario en este caso es un color blanco lo podemos modificar y poner añadir aquí un color si yo quisiera lo voy a poner este rosa y luego la imagen del lado izquierdo la podemos modificar también clicando aquí perdón lo que queremos es subir otra imagen entonces le damos a eliminar y aquí buscamos una imagen que puede ser alguna que tengamos ya creada aquí o podemos subir una desde nuestro ordenador que podamos hay que podemos haber confeccionado antes con canvas para que vaya acorde a nuestra imagen corporativa pero en este caso si les parece vamos a dejar esta y ahora vamos por cada uno de estos recuadros a editarlo en este caso vamos a poner me pongo en el lápiz y aquí modificó el texto aquí nos dice que si queremos poner un descuento pero no le quiero poner un descuento sino que lo borro y puedo añadir otra imagen si yo quisiera no queda muy bien tanta imagen pero bueno podría ser por ejemplo una imagen de algo de email marketing o lo que quisiera aquí podemos elegir el texto podemos modificarlo claro este texto está en un gris pero yo le quiero cambiar el color porque no se ve muy bien y lo quiero poner en negro simplemente he ido aquí y clico porque es la parte de texto y lo modifico y ahora nos vamos al formulario en sí lo que vamos a pedirle al cliente no entonces editamos aquí y que tenemos aquí tenemos el el botón que tenemos aquí el texto del botón le voy a poner otro texto modificó y entonces me dice si si lo redirijo a algún sitio o simplemente va a la parte de sus ex que sería como el dar las gracias en este caso lo voy a dejar el sus ex y ahora me voy a los campos que tengo aquí email está bien la etiqueta y name la vamos a editar le ponemos nombre para que se vea nombre en español y le voy a decir que es un campo requerido este es obligatorio pero el nombre también quiero que sea obligatorio y si quiero añadirle algún otro campo que quiero pedir alguna otra información simplemente hago aquí y añado otro campo por ejemplo en este caso se me ha añadido el apellido pero en mi caso no lo voy a pedir tampoco el apellido sino el nombre y ahora aquí en el campo del formulario de ajustes vamos a ver que nos abre bueno podemos añadirle por ejemplo el enlace a la política de privacidad podemos añadirle un checkbox de confirmación esto es muy importante para la protección de datos también un campo de permisos para recopilar los datos para marketing esto lo podemos traducir y que la persona clique y nos autorice a determinadas cosas con su correo electrónico también podemos añadirle grupos de interés para que se apunte a distintos grupos si tuviéramos varios grupos o el red chat captcha para que confirme que no es un robot no tienes por qué añadir todo esto porque si no te quedaría un formulario enorme pero por ejemplo yo podría añadir esto la política de privacidad y no soy un robot esto podría estar bien vale pero no es obligatorio pero sí que es recomendable añadir algo de esto bueno ya lo tenemos casi listo vamos a ajustes entonces vamos a al botón vamos a editar el botón el botón ven que tiene un color negro de entrada pues a lo mejor le quiero poner uno más corporativo mío para que me quede mejor y la parte trasera está en amarillo y esta sí la quiero en negro y le voy cambiando y haciendo los ajustes necesarios para que quede tal y como yo quiero este formulario le doy a guardar y puedo dar a preview para ver cómo queda no se me está moviendo aquí sería como se ve en un ordenador y en el móvil vamos a ver cómo se ve en el móvil se vería así quizás nos quedó un poco largo porque le añadí esta foto lo ideal sería quitarle esta foto para que no quede tan largo vale luego nos vamos a sus ex que ocurre cuando alguien se suscribe pues esto también tenemos que editarlo porque le va a salir este mensaje entonces le decimos lo que nosotros queramos en función de nuestro mensaje o sea de nuestro estilo de mensaje con nuestro público objetivo y aquí le añado porque yo con este corre con este formulario voy a crear una automatización para que le llegue con toda la información y aquí está incluido que si oye nos seguimos en redes sociales y aquí van los enlaces de mis redes sociales que puedo añadir las que quiera aquí por ejemplo aquí le puedo añadir linkedin y le añado el enlace para que pueda conectar a través de este formulario lo voy a guardar y ya tengo mi formulario pop-up preparado para publicar que tengo que hacer ahora le doy a next y me dice que como quiero que funcione puede esperar 5 segundos antes de mostrar el pop-up cuando alguien entre a mi web aquí lo puedo editar y puedo añadirle 10 segundos 7 segundos lo que yo quiera o mostrar cuando el usuario se desplaza al 50% o sea que va haciendo scroll en mi web también puedo indicarle que lo muestre antes de cerrar la página lo que yo quiera va a ser este formulario y luego la frecuencia en la que se va a mostrar a la persona entonces yo le puedo poner que se muestre una vez a solamente una vez cada mes si la persona no se ha suscrito o sea si entra varias veces en una semana que no se lo muestre todo el tiempo pero también le puedo decir que una vez a la semana y luego que si hay algún momento que no quiero que esté activo el pop-up yo le digo que no que siempre puede estar activo y o puedo seleccionar el horario en el que quiero que esté activo visibilidad mostrar siempre o solamente o no o no mostrar en páginas específicas y aquí tendría que poner las páginas donde no quiero que se muestre el pop-up también le puedo decir que ocultar en móviles o ocultar en tablet para que no sea tan invasivo y le doy a guardar y continuar aquí tiene un fragmento javascript pero realmente no hace falta ese fragmento de javascript si tienes wordpress si utilizas wordpress tienes que instalar el plugin oficial de MailerLite y el fragmento de seguimiento será añadido automáticamente entonces vamos a ir a mi página web para que vean cómo funciona le doy a siguiente si yo quisiera activarlo ahora mismo esta sería la vista previa está todo el comportamiento que yo le he configurado que lo oculte en móviles y en tablets la lista a la que va el seguimiento y ahora si yo lo activo tendría que activarse en mi página web no lo voy a activar porque es uno de prueba pero vamos a ir a mi página web para enseñarte cómo tendría que funcionar para que esté activo en tu página web estamos entrando a mi página web y sale el pop-up no es el pop-up que hemos diseñado es otro que yo tenía pero vieron que al desplazarme sale automáticamente el pop-up y ahora vamos a ver cómo consigo que esto ocurra bueno ya estamos dentro de mi página web y nos vamos a MailerLite yo tengo instalado el plugin de MailerLite si no tienes instalado el plugin tienes que ir a plugins sería este el MailerLite Sync App Form Oficial te instalas este plugin automáticamente se te va a añadir aquí al lado izquierdo y entonces nos vamos aquí a mi plugin y nos vamos a setting si lo añade o sea si le pones esto que está si lo quitas no va a poder salir los pop-up pero si lo pongo activo ahora mismo si yo configuro ese pop-up y le pongo que está correcto automáticamente va a aparecer en mi página web sin que yo tenga que hacer nada más simplemente modificando esto el pop-up tiene mucho mejor resultado que el formulario incrustado es emergente le está recordando a la persona que tienes algo para ella quizás es un poco más invasivo pero funciona bastante bien y ahora nos vamos a hacer otro tipo de formulario volvemos a MailerLite y vamos a formularios y vamos a hacer un formulario incrustado en este tipo de formularios pues simplemente le damos aquí a crear formulario ponemos el nombre otra vez elegimos la lista de destinatarios como hicimos antes que a lo mejor queremos que vaya para una plantilla nueva o creamos un nuevo grupo si es un link más de nuevo que vamos a crear vamos a guardar y continuar y aquí pues simplemente me sale un diseño por defecto lo puedo cambiar aquí y me pone varias opciones no son tan llamativos como los pop-up pero luego lo podemos modificar y hacer a nuestro gusto por ejemplo lo puedo hacer así en plan carta elijo esta y empiezo a editar cada parte aquí le añado la imagen automáticamente se me abre aquí donde yo tengo mis imágenes pero también yo puedo subir mis imágenes del ordenador si las tengo creadas selecciono y aquí edito y añado pues todo lo que yo quiera le pongo el titular por ejemplo nuevo ebook mi marketing añado aquí el comentario que yo quiera y vamos a editar esta parte que es súper importante le vamos a dar el campo del nombre también editamos el nombre le voy a decir que este campo es requerido salvo los vale y ahora me voy aquí al botón de suscribir y puedo cambiarlo y puedo cambiarlo vale entonces vamos a ajustes y podemos añadirle también la política de privacidad si quisiera red captcha lo que yo quiera lo puedo añadir aquí al formulario vale volvemos a diseño vamos al botón que no lo quiero en negro a lo mejor lo quiero pues yo que sé en rojo vale ya sería ya tengo mi formulario creado puedo hacer las modificaciones que yo quiera tal como vimos en el otro y luego voy a mensaje y este sería el mensaje de gracias cuando alguien se inscribe que también lo puedo cambiar y ya está entonces una vez lo tengo le doy a next puedo añadirle el doble opt-in o no o sea que vaya un correo secundario de confirmación de que realmente quiere estar en mi lista de suscriptores os lo puedo obviar y le digo no aquí tengo la vista previa al diseño tengo el grupo tengo la url si quisiera y luego tengo el fragmento javascript o el html code yo normalmente lo hago con el html code entonces lo que podemos hacer es ir a nuestra a mi página web para enseñarte como lo añado ya estoy en mi página web y lo que voy a hacer es habilitar el constructor visual yo uso la plantilla divi que es buenísima porque nos permite crear una página web usando el constructor visual o si alguien te la crea que tú puedes hacer las modificaciones que necesitas en un determinado momento como cambiar una foto o hacer lo que tú consideres voy a decir vista escritorio porque normalmente no sé si me pone automáticamente en vista móvil voy a cerrar el pop up vale ya estoy en mi página web ya está en vista escritorio voy a ir a la parte de abajo para añadir el formulario sin que me ocasionen un problema que luego lo pueda eliminar entonces le doy aquí a insertar una nueva sección regular dependiendo de la plantilla que tú tengas pues será de una forma o de otra y ahora le digo que quiero un código insertar un código entonces que tengo que hacer voy a mi herramienta de MailerLiter le doy a copiar al portapapeles el código me vuelvo a mi página web y pego el código HTML le doy a ok guardar cambios y aquí tengo mi formulario puedo ponerlo por un lado dependiendo del diseño que tenga la página web pues lo añado donde yo quiera pero simplemente quería que vieras cómo es el proceso buscas en tu plantilla cómo añadir un código HTML eliges dónde lo quieres añadir y lo añades así bueno ya sabes cómo hacer formularios pop up e incrustados y espero que te haya gustado ahora vamos a seguir con las landing page bien ya sabes cómo crear los formularios y ahora vamos a hablar de las landing page una landing page o página de aterrizaje es la página a la que envías a tus visitantes desde cualquier tipo de campaña con el objetivo de que hagan una determinada acción por ejemplo un clic comprar registrarse compartir o aprender algo y ahora nos vamos otra vez a mi realidad con el objetivo de enseñarte cómo crear esas landing page con esta herramienta aunque también la puedes crear en tu propia web o con herramientas externas hola de nuevo ya viste cómo crear formularios y ahora nos toca ver cómo crear landing page vamos a ver cómo funcionan cuando le damos aquí a crear una landing page lo primero que tenemos que hacer es ponerle el nombre vamos a guardar y continuar seleccionamos la lista de destinatarios por ejemplo cuando alguien se inscribe a través de esa landing page donde queremos que vaya por ejemplo yo le voy a decir que a Mónica Salvador a la lista general de Mónica Salvador voy a guardar y continuar y aquí tenemos una serie de plantillas en función de los objetivos que tengamos por ejemplo para un producto digital para una conferencia una firma de arquitectos una fiesta virtual artista email expert producto un libro encuesta una promoción de un libro aquí hay un par de ellas de promoción de un libro para un webinar fotografía fashion shop entonces en función de lo que nosotros queramos hacer cogemos uno u otro vamos a ver por ejemplo si escribimos un libro y queremos promocionarlo vamos a coger esta seleccionamos la que queramos y luego la adaptamos a nosotros aquí tenemos el modelo que hemos elegido y tal como hicimos con los formularios podemos cambiar todo lo que queramos y adaptarlo a nuestra imagen de marca solamente tenemos que ponernos en cada parte y editar por ejemplo si yo me pongo aquí en esta parte contenido puedo editarlo perfectamente y digo la imagen del libro la podemos cambiar voy a cambiar voy a cambiarla vamos a seguir modificando aquí podemos elegir las dimensiones de la página vamos cambiando vamos a elegir la que más te guste podemos incluir la cabecera de la página o dejarla de incluir y la página la barra de notificaciones también la podemos quitar o poner podemos añadirle otros bloques que si queremos por ejemplo si queremos añadir otro bloque de texto aquí o una imagen y aquí la fuente de tipografía la podemos cambiar podemos cambiar los elementos del titular del titular 2 del 3 del texto los link como queremos que aparezcan si queremos cambiar el background en este caso por ejemplo imagínense que yo le quiero poner un color mío corporativo y simplemente lo cambio aquí y aquí también le digo el botón ya me lo ha cambiado todo la verdad que está un poquito feo así vamos a volver a cambiarlo vamos a guardar el botón el llamada de acción también lo podemos cambiar y poner nuestros colores corporativos cambiar el tipo de color de botón de letra todo la entrada también la fuente de color las etiquetas realmente lo podemos modificar todo a nuestro gusto para que quede una página de aterrizaje que realmente nos sirva para captar esos posibles leads aquí está el formulario para que la gente pueda comprar el libro en este caso porque nuestro objetivo es que vayan a comprar el libro pero si tenemos un objetivo de captar suscriptores llevar a un formulario para captar suscriptores le damos a preview y vemos como se ve vamos a ver la versión móvil ok perfecto y ahora le digo que lo guarde vale y aquí me da una url que es la que yo puedo utilizar por ejemplo en un anuncio que haga en facebook lo dirijo a esta landing page o cualquier sitio si realmente yo tengo la versión de pago me va a permitir adaptar esa url a mi página también me va a permitir cambiar esta imagen y poner un fabricón propio si tengo la versión de pago aquí le puedo decir el idioma y puedo decirle el título que saldrá visible y también palabras clave para poder ser encontrado en la descripción de la página y le puedo decirle y le puedo decir que también permite a los motores de búsqueda indexar voy a guardar y continuar aquí está la vista previa de la página de momento no está publicada puedo pedir el doble opt-in o no aquí tengo la url de la página la configuración SEO a qué grupo de personas se van a suscribir cuando se suscriban y también si quiero crear una automatización va desde aquí si lo quiero incluir en una automatización o crear una nueva para que cuando las personas se añadan sus datos a esta landing page en este caso como ya vimos era para vender un libro pero en otras ocasiones es simplemente para captar los datos pues para un webinar para una masterclass o para que se descarguen algo nos interesa captar esos suscriptores entonces irán a una automatización con lo cual el regalo o lo que nosotros le hemos prometido va a salir automáticamente con otro correo vale entonces simplemente es la verdad es que es súper útil tengo aquí una para mostrarles que estaba usando esta es una landing page para captar suscriptores que se descarguen la guía de email marketing para principiantes esto lo hago con un anuncio que promociono a través de Facebook y de Instagram y al final pues lo que hago es atraer gente o posibles leads hacia mi página web espero que te haya gustado el vídeo que hayas aprendido muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo de email marketing que sería el sexto